¿Mamá todavía no vuelve? No, cariño, no. ¿Dónde está mi hijo? ¿En dónde está? ¿No ha llegado? No, no sé dónde se metió. ¿Y si llamamos a Poiraz? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Nosotros lo encontraremos. Mira, Poiraz. Quiero confiar en ti. Pero tienes que demostrar que no me traicionaste. Padre, les juro que no miento. No lo hice. Es la primera vez que veo a ese tipo. Ya se los dije. Solo hablábamos de lo que me hizo Mumtaz. ¿Entonces cómo supo Zafer lo de Sema? ¿Cómo voy a saberlo? Trabaja el jefe para Zafer. Dinos todo lo que sabes, Poiraz. ¡Papá! Les juro que no lo sé. Córtame aquí y mátame si quieres. Pero te juro que no te traicioné. No lo hice, padre. Entiende, debes hacerlo. No te traicioné, padre. Padre, yo no podría engañarte, padre. ¡Papá! Padre, no lo sé, pero te juro que yo no hice nada. Padre, digo la verdad. No hice nada. Padre, por favor. Papá, escúchame, por favor. Él tenía un papel, un documento. Se lo mostró al sujeto. ¡Dinos qué decía ese papel! ¡Papá! ¡Revisenlo! ¿Qué decía ese papel? Padre, te lo pido. Ya te lo dije. No soy el soplón. No hice nada malo. Por favor, déjame ir. La madre de Sinan vino y quiere llevarse a mi hijo de aquí. ¿Su madre? ¡Su madre está de vuelta! ¡Juro que digo la verdad! ¡No te mentí! Llamada de Aishegul. ¡Sadretín! ¡Contesta el teléfono! ¡Podría ser mi hijo Sinan! Es Aishegul. Contesta, Poiraz. ¡Anda! ¡Hazlo! ¿Qué esperas? ¡Uf! ¿Hola? Poiraz, vi algo muy extraño. Se maestra el auto de Sanfer y luego se marcharon. Aishegul soy yo, Sadretín. Sadretín. ¿Por qué contestas el teléfono de Poiraz? ¿Dónde está él? Poiraz está ocupado. Él no puede hablar ahora. ¿Qué decía sobre Sema y Safer? No es nada. ¿Qué Aishegul? Dímelo. ¿Qué hacían Sema y Safer? No lo sé. Los vi juntos. ¿Qué ocurre ahí? Escucho ruidos. ¿Qué es eso? ¿Dónde está Poiraz? Él está bien. ¿Qué dijo? Vio a Sema y Safer juntos. Ocho años, cabello rubio. Tengo una fotografía. ¿Desde cuándo desapareció? Media hora, más o menos. Bien, no se preocupe, lo encontraremos. Por favor, ayúdenos, se lo pido. Está bien, les informaremos a todos para buscarlo. Pero, ¿cómo puede hacerme esto? No, no entiendo. ¿De qué hablabas, Aishegul? Dime rápido. Primero dime si Poiraz está bien. Sí, está bien. Lo tengo aquí conmigo. Dime lo que sabes ahora. Es que no lo sé. No estoy segura. Tal vez me confundí. Aishegul, dímelo ahora. ¿Dónde los viste? ¿Cómo? ¿Y con quién? Está bien, los vi a ambos. Sema subió a su auto. Pero no sé qué pasó después de eso. Pon al teléfono a Poiraz. ¿Qué te dijo, padre? Dijo que Sema subió al auto de Safer y se marcharon. ¿Papá? Aishegul. Aishegul soy yo. Poiraz. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿Ocurrió algo? No, estoy bien. No te preocupes. Estoy ocupado. Begun se llevará a Sinan. ¿A dónde? Europa. ¿Acaso no te llamó Aishegul? No. Está bien. Debo irme ahora. Te llamaré más tarde, Aishegul. Ay, maldición. ¿No podemos tener un solo día sin drama? Un solo día es lo único que pido. Lo único. No puedo creerlo. ¿Qué hace este desgraciado con Sema? Tal vez no era Sema. Aishegul los vio. ¿De qué hablas? ¿Por qué Aishegul nos mentiría? Padre, ¿qué haremos ahora? Padre, por favor déjenme ir. Te lo pido. Ella se llevará a Sinan. Por favor, déjenme. Desátalo. Poiraz, vete ahora. Pero te estaré observando. ¿Por qué sigues sin confiar en mí? No entiendo por qué ni siquiera un poco, padre. ¿Dónde estás, Sinan? En un parque, sentado. ¿Tiene algún nombre ese parque? No sé. Déjame preguntarte. Te llamaré. No vayas a ningún lado. No tardo. Bueno, papá. No vayas a ningún lado. Gracias.